A veces uno no en el detalle de uno o dos productos, sino en el total. En la compra global. Exactamente. ¿Rige el acuerdo de precios en Salta? Rige el acuerdo de precios en Salta. No debería haber modificaciones en el precio si se compraron la misma cantidad de productos y de las mismas marcas, porque desde el 1 de febrero y hasta el 1 de abril rige este acuerdo de precios en donde no debe haber incrementos. Los supermercados se comprometieron, las cadenas nacionales que están agrupadas en ASU, que es la Asociación de Supermercados Unidos, no pueden incrementar los precios. El incumplimiento de esto hace que incurran en una infracción a la ley de defensa del consumidor y nosotros estamos facultados para multarlo, porque en realidad estos acuerdos de precios no son ni más ni menos que ofertas que se dirigen a potenciales consumidores indeterminados. Es decir, cuando vemos un cartel o una propaganda en la televisión o cuando vemos un folleto en donde hay una oferta determinada, bueno, es exactamente lo mismo una oferta, este acuerdo o este congelamiento de precios, nada más que ha sido acordada con un organismo oficial. ¿Qué hemos nosotros detectado hasta el momento? En el momento, en algunos casos, alguna mercadería que no se encontraba en las góndolas, pero no hemos detectado hasta ahora diferencias de precios, es decir, incrementos de precios entre un producto y otro. Sí debo recalcar que los supermercados, en algunos casos, tienen 11.000 productos o más. Claro, que son los que están bajo este convenio, ¿no? Que son los que están bajo este convenio, que son absolutamente todos de todos los rubros. Es decir, desde los electrodomésticos que se venden en los supermercados hasta alimentos perecederos, pasando por enlatados. En realidad, todos los productos del supermercado tienen sus precios congelados. No debería haber incrementos. Como te digo, Cecilia, estamos hablando de 11.000 productos. Claro, que también es difícil por ahí controlar. Es difícil controlar todos y cada uno. Pero la gente tiene que estar atentas con esto, ¿eh? Pues somos nosotros los que por ahí nos puede ser más fácil esto del control. Es imprescindible que nos ayuden en esto los consumidores. Estos acuerdos de precios solamente pueden ser cabalmente controlados si hay un acompañamiento del consumidor como agente de control. ¿Por qué? Nosotros hacemos, hemos pedido el listado de precios. Estamos hablando en algunos casos de más de 11.000 productos. Entonces, tenemos los precios que había al 1 de febrero. Vamos controlando al azar y eligiendo 100, 200 productos a ver si encontramos alguna diferencia de precios. Y en el caso de que se detecte, por supuesto, se va a dar a conocer a la Secretaría de Comercio y además se le va a aplicar una sanción. Pero por allí es más sencillo que el consumidor que cuando va al supermercado que hace cuatro compras mensuales o una compra semanal, pueda detectar porque siempre se va a comprar el mismo producto. Ya tenemos alguna inclinación por alguna marca determinada, por algún tipo de producto. Entonces, es más sencillo que pueda detectarse un incremento. Si uno compara, y es por eso que es fundamental guardar los tickets, si comparamos las compras del mes anterior con las de este mes y detectamos que hay incremento, nos pueden hacer la denuncia a nosotros. Es más, les pedimos que nos hagan la denuncia porque necesitamos que esto tenga cumplimiento, que se haga efectivo y además le haremos devolver la plata, que eso es fundamental. Para pasar el limpio, entonces, ¿ustedes no detectaron subas? O sea, ¿se estaría cumpliendo? Se estaría cumpliendo en los controles que hemos realizado. Les pedimos a aquellos usuarios que puedan haber detectado algún incremento, que nos acerquen los tickets. Perfecto. Inclusive que nos pueden acercar las compras que han realizado ahora, si tal vez no tienen el ticket que tenían del mes pasado, tal vez nos puedan acercar lo de ahora y dicen, sospechamos que hay un incremento y nosotros lo vamos a chequear con el listado de precios que teníamos. Y ahí también puede surgir si efectivamente hay un incumplimiento o no a este acuerdo. Bien, entonces, ¿por el momento no se han detectado incrementos? ¿Se estaría cumpliendo este acuerdo que rige del 1 de febrero? Segundo, ¿denuncias han tenido al respecto? No hemos tenido denuncias. No han tenido denuncias. Efectivamente. ¿Y faltantes de productos han notado? Hemos notado en uno de los supermercados, hemos estado haciendo a lo largo de esta semana recorridas, en el supermercado que está en el shopping había productos que no estaban en la góndola, que en el caso concreto era harina común, sí había estas harinas leudantes, y había aceites en cantidad limitada. Pero esto es algo que no tiene que ver con el convenio, sino que es algo que se viene dando ya hace tiempo, porque tengamos en cuenta que el aceite tiene un precio subsidiado, entonces no hay en gran cantidad, y es por eso que se limita la compra a dos productos por persona, que generalmente vemos las leyendas en los supermercados. Pero notamos que no había harina en este caso concreto, ingresamos al depósito del supermercado, y vimos que efectivamente no les habían llegado ninguno de los pallets conteniendo harina, pero que habían realizado el pedido, con lo cual estas situaciones las estamos controlando justamente para prevenir cualquier posibilidad o cualquier obstáculo que pueda haber en cumplimiento del acuerdo. A estar atentos, esto rige en teoría hasta el 1 de abril, la idea es que no hayan incrementos o subas en los precios de determinados productos que son alrededor de 11.000 en los supermercados. Nosotros somos los que tenemos que estar chequeando esto, o somos los consumidores o los usuarios, ¿no? Así es. ¿Se sabe qué es lo que puede llegar a pasar después de esto del 1 de abril o todavía no hay novedades? No hay novedades, se está hablando de que puede haber una prórroga del acuerdo, es decir, que se extienda unos meses más. Lo que puede llegar a pasar también es que haya una administración de precios de algunos productos que tienen que ver con necesidades básicas, es decir, que se extienda, así como hay controles de precios, por ejemplo, en la administración de precios para que no tengan mucho incremento en los aceites. Si ustedes se fijan, cuando vemos en las góndolas, los precios ya vienen impresos en el mismo envase. Está bueno esto. Entonces, eso evita que haya incrementos, por lo menos hasta las cadenas de los supermercados. Exacto. Y puede que haya ese tipo de administración de precios con otros productos o que se extienda. No está todavía definido el tema. Perfecto. Bueno, a tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, como siempre, Santiago. Le reiteramos entonces, la Secretaría de Defensa del Consumidor queda en España, perdón, en Calle España, 100... 1.350 entre Bolívar y Brown. 1.350, ahí está, ¿eh? Para que se acerque y llegue a la consulta, teléfono... 0800-555-3332. Completito. Muchas gracias.